Bueno señores, volvemos otra vez con ustedes, porque ya tenemos todo colchadito, fíjense cómo está todo el colchadito, hay una cosa que realmente no os he dicho antes, las patatas están cociéndose fabulosamente bien, las vamos a dejar un poquito abiertas así para que no se más macho, hay una cosa que no les he dicho antes, les voy a echar el milito blanco, es muy importante, hay un buen vasito de milito blanco de 55 o 56 centimos señores, 56 centimos, que es lo que realmente va a ver, nada más, y les sale exactamente lo mismo que si les quisiéramos una tortilla, un chanolí o un rioja señores, olvídense del tema, otra vez, tenemos aquí el ayudante, que el ayudante quiere que le corte un poquito así, de plátano para ir comiéndoselo un poquito a poco, y yo se lo hago, entonces, en el momento que ya hemos echado el vino blanco, señores que empiece ya esto a hacer directamente para que se le vaya el fuerte de lo que es el vino, no sé que fuerte se lo va a ir porque este vino blanco tiene poco fuerte, pero bueno, se le va algo, le echamos un par de coseraditas y media de tomate, esta salsa que es maravillosa, si será maravillosa que te dura una semana, y pico, y te hablan sin tomates aproximadamente, pues 10 euros, que será maravillosa, más que maravillosa es, tengo que diga, no, no, es que sale mucho mejor con el tomate solo, mentira, mentira, olvídate, porque la salsa de tomate hoy día está muy lograda, y más esta, está muy lograda porque esta tiene de todas clases de hortalizas juntas, normalmente el tomate, el tomate, la salsa de tomate normalmente, se hace en ambas que con ajo y cebolla, y aceite oliva, y deja freír, vamos a dar otro trocito amene de platanito, que si se lo comen enterito el plátano, y el plátano es una cosa muy buena, muy buena, sobre todo el de canarias, el de canarias es un plátano exquisito, yo les recomiendo que si ustedes lo compran, comprenlo, nada de banana, y de plátano grande, lo que hay por ahí, tendrán, tendrán, no cabe la menor duda, sabrán bueno, todo lo que vosotros me digan, pero como el plátano de canarias, y yo no soy de canarias, yo soy un agregado de canarias, no lo hay, el sabor que tiene el plátano de canarias en chiquitito, ese no lo hay, el único problema que tiene el plátano de canarias, no es otro, nada más que los cortas muy verdes, para que maduren directamente en el mostrador, pero, lo demás, está fenomenal, si ustedes tienen la posibilidad de coger algún plátano de canarias directamente desde el árbol, bueno, suelen ustedes el gustito que tiene, ni banana, ni nada por el estilo, de lo que hay por ahí, olvídense del tema, olvídense del tema, bátano de canarias, consuma productos naturales, y le va a encantar, seguro, una cosa que no les he dicho, es que para todas las cosas señores, tiene que tener un caldo de carne, por ejemplo, en este caso, el caldo de carne es para las chuletas, con patatas, es un guiso de carne, le metemos un caldito de carne, señores, es muy importante, es muy importante, porque, igual que usted va a hacer una sopa de pollo, le tiene que meter un caldo de pollo, vamos a olvidarnos de que efectivamente le vamos a pochar todo, y que va a salir muy bueno, porque está pochado, y le metemos un montón de verduras, y le va a salir fenomenal, igualmente sale fenomenal, no cabe la menor duda, pero, si le añadimos un caldito de carne, ya, que le tenemos ya preparadito, para echárselo directamente, como en este caso, el caldito, y que le cubre directamente, normalmente subido, es lo normal, y le cubre ya directamente, el colorcito que deja, el colorcito ya que te quiere morir, buenísimo, buenísimo, esto, lo vamos a echar un poquito de sal, le vamos a meter un poquito de sal entera, lo vamos a tapar, lo tapamos directamente, para que tarde 10 minutillos, a los 10 minutos, aproximadamente, le vamos a bajar la temperatura, hasta el cielo, a los 10 minutos, le bajamos la patata, también, porque no se falta, le abrimos la olla, y le vamos a echar las patatitas estas, que están casi cocidas ya, pero, antes de eso, vamos a sacar las chuletas, nada más abrir la olla, vamos a sacar las chuletas, y vamos a pasar la salsa, señores, la vamos a pasar, una vez que pasemos la salsa, le vamos a echar las espinacas, directamente, aquí, cuando le pasemos las espinacas directamente, le vamos a echar las patatas, y le vamos a echar las patatas, y le vamos a echar otra vez las costillas, y las vamos a dejar cocidas, señores, algo, algo de película, algo de película, ahí le vamos a echar el perejil, esta hora, ya que están las patatas, casi en su punto, claro, esto lo admite, le vamos a echar el perejil, y le vamos a dejar un latito, luego, señores, volvemos, y me dicen algo, hasta ahora.